En la Facultad de Bromatología, en Golegoychú, funciona el Laboratorio de Microbiología de Alimentos. En el mismo, se brindan servicios a terceros, como por ejemplo a instituciones e industrias. Nosotros hacemos análisis microbiológicos de muestras, principalmente para la determinación de los criterios microbiológicos. Cuando, por ejemplo, industrias tienen algún tipo de problema con alteración de los alimentos, nosotros podemos determinar los microorganismos que están presentes y que pueden estar haciendo que estos disminuyan la vida útil. En este laboratorio se desarrollan dos líneas de investigación, una de ellas en Salmonella. El proyecto de Salmonella estudia la termoresistencia de las cepas que circulan principalmente en la producción avícola y aquellas que se aíslan de alimentos, como por ejemplo huevos u ovoproductos, es decir, alimentos que se asocian al reservorio avícola. La segunda de las líneas de investigación es en Escherichia coli. Llevan más de 15 años de trabajo estudiando, en un principio, los alimentos y su principal reservorio, el vacuno. Hemos tratado de estudiar aquellos establecimientos de producción tanto intensiva como extensiva de ganado y el rol que tiene el agua en la dispersión del patógeno en el ambiente, pudiendo llegar también a los eslabones de la cadena alimentaria. Actualmente, esta investigación se encuentra estudiando los vegetales, que fueron causa de los principales brotes en el mundo del síndrome urémico-hemolítico, patología derivada de esta bacteria. Estos brotes fueron asociados al consumo de vegetales y es por eso que, si bien en Argentina los principales casos que se producen es por el consumo de carnes mal cocidas, nosotros empezamos a introducirnos en el estudio de los vegetales, principalmente aquellos vegetales que se cultivan en condiciones donde se puede contaminar con heces de animales o que han sido abonados con estiércol y que, por lo tanto, los microorganismos patógenos podrían llegar a las superficies y por un proceso de lavado insuficiente o desinfección insuficiente, podrían permanecer en la superficie de los vegetales. Por otro lado, se brindan cursos y capacitaciones para manipuladores de alimentos sobre normas de higiene y para analistas de laboratorios de microbiología. Cursos o capacitaciones a manipuladores de alimentos que tengan relación con aquellos organismos que se asocian a la inocuidad de los alimentos. También ofrecemos cursos en relación a analistas en el laboratorio de microbiología de forma que puedan implementar en sus propios laboratorios las técnicas que nosotros desarrollamos que son las que se solicitan desde los organismos que regulan esta actividad. Actualmente, se busca vincular el laboratorio con la escuela media. Empezar a capacitar o vincularnos hacia la escuela media y es por eso que empezamos a dar jornadas o charlas de capacitación y de concientización de la importancia de la producción sustentable principalmente asociado a la cría intensiva, siempre en relación a lo que sería la contaminación biológica y cuáles son aquellas tecnologías o formas o métodos que se pueden aplicar para disminuir o mitigar los efectos de la contaminación biológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!